que de ustedes van mi pescada déjame mirar eso donde esta? wow ya lo pille siento y piola me lo llevo conmigo emboleadoras que necesito, piel piel y madera cuanto le saqué? uff le saqué unos 50 con un solo pellizco donde se debe matarlo? madera y pajana y 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 el mochito y 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 130 130 30 ya sabemos dónde está y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video